Fuera Petru y patria o Petru, con estas consignas arrancó multitudinaria marcha de la oposición en Medellín. La movilización congregó a miles de personas en el centro de la ciudad que buscan sentar su voz de protesta contra las reformas planteadas por el mandatario. Ya arrancó la manifestación en el centro de Medellín en contra del gobierno del presidente Gustavo Petru y que es liderada por su oposición política. Tal como estaba previsto, la movilización ciudadana comenzó su marcha por la avenida Oriental luego de congregarse el grupo de asistentes en el cruce de esta arteria con la avenida La Playa. Entre pitos y silbidos y el cántico a todo pulmón de los ígnos de Colombia y Antioquia, va trasllegando la marcha hacia el sur en busca de la calle San Juan y la Albuja. Arengas como fuera Petro o Patria o Petro son las que más resuenan en el arranque de las marchas de Medellín contra el presidente de la república y sus reformas. Los organizadores de la congregación hacen constantes llamados para que la marcha transcurra de manera pacífica, por lo que instan a los asistentes a que no caigan en provocaciones. Las marchas son necesarias, hacen presión política, dicen desde la tarima móvil. Marcho para exigirle al presidente respeto por las instituciones, por nuestros héroes de la fuerza pública, por la patria. Marcho porque no quiero que en Colombia haya una dictadura como en Venezuela o Cuba. Queremos libertad. Nosotros los viejos que luchamos por la patria y el país no queremos que Petro acabe con la Colombia que hemos levantado a punta de pulso y trabajo. Comentó Jorge Iván Aristizábal Escobar, un asistente que se definió como un patriota. Yo estoy marchando porque amo mi país. Estamos perdiendo nuestra libertad. Por eso salgo con el lema de nuestro escudo que es libertad y orden. Petro nos está quitando la libertad. Con ese manejo el país que hace tras bambalinas. Por eso yo pido hoy libertad y orden, añadió Teresa Elena García Cemedo, otra de las asistentes. En la marcha también se hizo presente la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien dijo que, estamos siendo gobernados por quienes han adorado a la guerrilla, por quienes son electos para dirigir las instituciones, pues ni siquiera se han graduado, refiriéndose a Gustavo Bolívar. Es imposible que sean buenos gobernantes si no tienen méritos para dirigir un país. Algo peculiar de la marcha es que el comercio en el centro siga abierto con total normalidad. En la marcha la mayoría el comercio no cierra, el comercio se potencia. Gritan como consigna los congregados aprovechando la coyuntura. Le estamos acompañando en esta marcha no solo la gente de Medellín, sino Colombia entera. Acá le estamos diciendo al gobierno de Petro por qué no estamos de acuerdo con las decisiones que están tomando. Las reformas propuestas solo generan violencia y más pobreza. El país se saca adelante con empresa, con seguridad, con trabajo y sin aclarar a la gente a subsidios, dijo el concejal del Centro Democrático Sebastián López.